Si eliminamos a alguno va bien la cosa, si no, mal. Nuestros escudos me los pongo a todos juntitos, intentando que no me mate, me han matado. No pasa nada. Han salido muchos de golpe. No me había pasado hasta el momento. Bueno, lo dicho. Salimos todo hacia delante y escalamos. Lanzamos todas las pasivas que tenemos. Tengo cinco ya. Vale, ya están todos los buffos aquí activados. Empujón. En subida. Tengo la poti también. Bien. Vamos a ver. Vamos a abajo. Vamos abajo. Ahí viene el pegadito de dos. Eso es. Si no está mal, no se va a ver. Y de abajo tenemos los objetos. Cago en subida que empujo en mandado. De hecho ya se han quedado. Van lanzando a un punto ciego o algo y ya no ataca. Bueno, cinco objetos. Vale. Uno de cinco. Ahí hay uno más. Cuanto más despacio y vayáis con los enemigos poco a poco. Menos sustos están luego como me ha pasado ni antes. Un sabio de villamel. Un sabio de villamel. Vamos cogiendo ahí uno más. Ahí delante. No se ataca a este. Si me da tiempo lo cojo. Vale. Ah, no. No me ha dejado. Vaya, no sé a quién me ha ataca. Me ha ataca a aquel. Vaya, no sé a quién me ha ataca. Voy más un poquito. Y aquí como que no me ven los enemigos y se van. Oye, un huequetito este. Qué bien. No lo sabía. Una cosita más. Bien. Vale. No he podido. Esta vez tampoco. Vale. Aquí ya no sé qué ha pasado. Una metada a 10.0. Y se van. De hecho, me estoy cansando ya de que salgan. Así que limpio todo. Ahora. Aquí está. Ahora. Aquí había uno más. Vale. Me han visto. A aquel. Desado. Vale. Me he cogido. Matamos. No viene a nadie más. Sí. Ahí viene uno más. Si me escondo aquí. No me veía hasta el último momento. Con lo cual viene él solo. Si no hubiese venido con alguno más. Vale. Vale. Matando. Vale. Ahora dobbio. Vale. Sí que no me veo. Este es el que me está castigando. Me viene uno más. Ahí me ve. Sí, sí que me ve. Tengo que lo empujando. Tengo que lo haga él. Tengo que empujar. No. Estoy andando así. Vale. Sí que le doy a los dos a la vez. Vale. Le quedaba uno. Este. Ok. Pues ya está la villa acabada. Subimos. Volvemos. Cuántos más matemos aquí. Más niveles subimos. Y si lo vamos limpiando todas las habitaciones. A limpiarse nos queda el camino. Bien. Salimos. Uy. Me ha caído el solo. No ha sido mi intención. Me hubiese caído el andamio. Y no me se quita la vida. Entonces salimos. Y devolvemos ya la misión al NPT. En la posada del miliciano. Tenía 620.000 XP. Hemos subido 80.000. Solo matando. Cuando devolvamos la misión. Pues un pico más. Y esta misión nos la dio. Aquel. Este. Nos dio la misión de Villamiel. Nos la da esta. Dando los 5 objetos que hemos cogido. Y ha acabado la misión. De Villamiel. En el siguiente vídeo. Hacemos Villalentulus. Si tenía 700.000. Pues 70.000 más. En total. 150.000 PX. 80.000 de. La misión. Y 70.000 más. Que hemos conseguido matando. A los enemigos. A los enemigos.